Sin duda alguna a lo largo de Nuestra Belleza Guanajuato hemos visto muchas triunfadoras y una de ellas es Clementina Velázquez, Nuestra Belleza Guanajuato 2009 y ella nos cuenta su experiencia de cómo fue representar al estado de Guanajuato. Para mí Nuestra Belleza totalmente fue una aventura, aventura desde el inicio, desde los castings, desde ir a participar con todas las concursantes que también iban a compartir esta misma aventura que yo. Fue una experiencia maravillosa totalmente. Para Clementina Velázquez después de vivir el certamen de Nuestra Belleza Guanajuato tuvo muchos cambios en su vida y esto fue lo que nos platicó al respecto. Y ante todo una experiencia de conocer a gente maravillosa, te da, como lo mencionaba, una seguridad, conoces tus fortalezas y debilidades. Clementina está próxima a contraer matrimonio y ella nos da detalles. Estoy totalmente feliz, ya justamente a días, a pocos días de ya comenzar una nueva etapa con mi nueva pareja, ahora sí que pues a lanzarnos. Estoy, la verdad, súper emocionada, enamorada, feliz y pues a ver cómo nos va en esta nueva etapa que vamos a formar ahora sí ya como una pareja. Nuestra Belleza Guanajuato 2009 les deja un consejo a todas las chicas que quieren vivir esta experiencia. Yo las invito que de verdad, o sea, si están interesadas, si tienen, aunque sea esa pequeña como inquietud, de saber qué va a pasar o qué es después de, o sea, yo les digo, arriesguense. Lo mejor que pueden hacer es arriesgarse. Si pasa algo bueno, pues padrísimo. Si no pasa lo que ellos esperaban, no importa. O sea, aquí lo importante es de que se arriesgaron, que mataron esa curiosidad que tenían y que bueno, o sea, al final estoy segura de que van a vivir experiencias como yo las viví, ahora mucho mejores también, porque pues cada año nuestra belleza nos está sorprendiendo y mejorando. Tú puedes ser la próxima Nuestra Belleza Guanajuato. Para denuncias o inscripciones, busca las bases en redes sociales o llama al 710-1500. Para Bajio Espectáculos, Tania Rocha.